hola cómo están espero que esté muy bien aquí les comparto estas compras que dicen cv es estas ofertas empezaron el día domingo 28 de abril y se van a terminar mayo 4 hice la oferta de las bebidas nutricionales esas están compra 4 y recibe un cv de 8 dólares pero también está compra una y la segunda al 50 por ciento de descuento aquí en mi tienda están a 9 49 la segunda mitad de precio queda por 474 haciendo mi total por los cuatro paquetes a 28 dólares con 47 centavos la cajita roja me dio unos buenísimos cupones y esta compra me salió muy muy buena usé un cupón que me dio de 4 dólares de descuento en la compra en 4 paquetes también me dio un cupón de 3 dólares de descuento en la compra en tres paquetes de 6 y también me dio un cupón de 4 dólares de descuento en la compra en 20 específicamente para esas bebidas también tenían cuatro cupones de dos dólares de descuento en la compra uno esos cupones estaban pegados al producto después de esos cupones mi total a pagar fue de 9 dólares con 47 centavos me regresaron 8 dólares quedándome a 147 los cuatro paquetes o como 36 centavos por cada uno pero a salieron cupones en el smart source de el 428 que también los pueden utilizar en esta transacción soy yo decidí utilizar los pilis que venían pegados al producto y esta compra salió muy buena si ustedes tienen estos cupones pues suerte en esta compra luego agarré los listering la oferta está gastarías y recibe un icv de cinco dólares en mi tienda están a 679 la razón de que agarré esos botes más grandes es porque tenía dos cupones que los encontré donde voy a mi dentista y cada uno está por 679 en dos en un total de 13 dólares con 58 centavos usted un cupón que tenía de la cajita roja de dos dólares de descuento en la compra en seis para enjuague vocal y usé esos dos cupones de un dólar de descuento en la compra en uno esos cupones como les comenté los encontré donde mi dentista me tocó pagar 9 58 me regresaron cinco dólares quedándome a 229 cada uno y este a este listering es el favorito aquí en nuestra casa así es que está un poquito caro pero pues es el que nos gusta y luego agarré a esos productos l'oreal la oferta está hasta 30 y recibe un icv de 10 dólares pero yo no completé la oferta simplemente utilice dos cupones que me dio la cajita roja uno me lo dio la semana pasada y ahora me dio a otro cupón igual y era de cinco dólares de descuento en la compra en un producto l'oreal esos están a 5 19 después de esos cupones quedan por tan solo 19 centavos cada uno y luego agarré los palmolive también pueden agarrar el suavitel que la cajita roja también dio un cupón pero yo decidí agarrar los palmolive esos están comprados y recibe un y si vídeo dos dólares y cuando compra uno el segundo queda 50 por ciento de descuento están a 189 el segundo queda por 94 centavos haciendo mi total a dos dólares con 83 centavos pagué 283 me regresaron dos dólares quedándome a 41 centavos cada botellita de jabón palmolive así que esta es la pequeña compra que les tengo tengan una bonita semana y nos vemos pronto adiós